Pa' que me llamas, si quieres te contesto en la mañana Estoy ocupado haciéndolo Ya, 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 ya Pa' que me llamas, si quieres te contesto en la mañana Estoy ocupado haciendo la flama, ya, no quiero drama Pa' que compiten, si saben que voy a ganar, no hay pique Flow Nintendo, bitch, I'm fucking geeky Ya, 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 todo rosado y negro, me siento oscuro a mí All these bitches on me, cuantos bandas only Ya, flow punk, como Future Trunks, tengo una espada Uso tres cadenas porque el hielo me pesaba Me voy en el que ya le estudio Soy frío y no me acostumbro a un hit todos los días Tuve sueños en donde no volvía Pa' que me llamas, si quieres te contesto en la mañana Estoy ocupado haciendo la flama, ya, no quiero drama Pa' que me llamas, si quieres te contesto en la mañana Estoy ocupado haciendo la flama, ya, no quiero drama Pa' que me llamas, si quieres te contesto en la mañana Estoy ocupado haciendo la flama, ya, no quiero drama Pa' que me llamas, si quieres te contesto en la mañana Estoy ocupado haciendo la flama, ya, no quiero drama Pa' que me llaman, ya, no quiero drama No quiero drama, ya, no quiero drama No quiero drama, ya, no quiero drama Mi mirai Estructобще Gracias.